¿Por qué la gente no habla? Yo no tengo más remedio, yo no tengo más remedio Que agachar mi cabecita, decir que lo blanco es negro Que agachar mi cabecita, decir que lo blanco es negro Por más que yo a ti te quiero No me arrimo a tu ventana 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 Por no ver entre las flores La carita de tu hermana Por no ver entre las flores La carita de tu hermana Esto que me está apatando Y esto que me está apatando Yo te la contaré a la tierra Cuando me estén enterrando Te la contaré a la tierra Cuando me estén enterrando